Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, te saluda tu amiga y hermana Leidiana y ya sé que repites conmigo este saludo. Oye, de antemano te quiero pedir perdón por este sonido que suena aquí afuera que es desagradable, pero no he logrado el momento adecuado porque todo el tiempo hay un sonido diferente que obstruye esta grabación y ya se me está haciendo tarde, voy a tener que hacerlo así, con la bulla o sin la bulla. Espero en Dios que en algún momento se vaya en lo que tú y yo estamos hablando. Quiero hablarte de la ley de siembra y cosecha. Es un término muy cristiano, pero en otras filosofías de vida se habla de ley de Buhmeran, de la ley de acción y reacción y de que se habla esta ley, que todo lo que siembras es obsegaraz. Pero mayormente estamos citando este término en un solo aspecto de esta palabra y no estamos tomando en cuenta que esto está sujeto a muchas variables planteada en un pasaje de la Biblia cuando se habla del sembrador. El sembrador salió a sembrar y muchas de sus semillas cayeron en buenas tierras, pero hubieron semillas que cayeron en terrenos de cactus y los cactus la ahogaron, en terrenos pedregosos, áridos y en terrenos donde realmente no iban a llevar fruto. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque nosotros tendemos a pensar que si todo el tiempo estamos obrando bien con las personas, las personas obrarán bien con nosotros. Que si dedicamos nuestra vida a perdonar a una persona que ha cometido muchos errores en su vida, esta persona ha llegado el momento cuando nosotros erremos, nos va a perdonar. Y esto está muy lejos de la realidad. La verdad es que cuando sembramos debemos saber que sí estamos sembrando y no haciendo un injerto. Debemos saber que si sembramos debemos regar el terreno para que este fruto germine. Debemos saber también que algunas semillas que sembramos son estériles y que en algunos terrenos que sembramos no eran fértiles. O sea, que muchas veces darás y no recibirás nada a cambio. Muchas veces perdonarás pero no serás perdonado. En otras ocasiones no vas a haber hecho nada y vas a recibir un fruto y eso es muy bonito. Lo que yo te recomiendo es no dar esperando nada. Porque cuando vas esperando, lo que recibes no te es satisfactorio. Porque nunca vas a recibir de los demás lo mismo que otorgaste. El ser humano tiene una conducta de espejos. El ser humano no te va a tratar como tú tratas o como a ti te gustaría que te traten. Él te tratará como él entiende que debe tratarte. Porque él refleja sus fortalezas y debilidades de una forma de espejo, o sea, sobre ti. Tú ves que hay personas que te tratan mal sin ningún argumento. Es porque ellos no se sienten bien consigo mismos. O que hay personas que están inventando calumnias e historias sobre ti para hacerte daño. Es porque ellos tienen una inseguridad con relación a ti. O sea, que muchas veces no va a depender de qué tú siembras, ni cuándo lo sembraste, ni de cómo lo sembraste. Va a depender más del terreno en que cayó, del agua que echaste al sembrar, de que no hiciste un injerto. De que todas las variables se cumplan para que esto se dé. Para los que creen en la ley del karma es un poquito diferente. Porque ellos no solamente creen en que lo que haces se te retorna, sino que te retorna y no de la misma persona. Y en la vida psicológicamente se ha visto esto. Cuando has dañado mucho a una persona, esta persona tiende, aunque te perdonó, a sentir que sus emociones han sido muy dañadas. Y si no son trabajadas, llega un momento que su autoestima baja y puede convertirse en un reflejo tuyo. Va a ser una conducta como despejo y en algún momento recibirás de esta persona lo mismo que le diste o algo parecido. Es bueno sembrar siempre los frutos más agradables que queremos cosechar, pero no siempre recibiremos lo que dimos. Es bueno no esperar recibir algo, así cuando recibamos algo nos vamos a sentir sorprendidos de lo que recibimos. Se les pide de ti tu amiga y hermana Lidiana. Bendiciones.